¡Hola! Bienvenidos a mi canal, espero que estén muy muy bien. Y hoy les traigo un video que me están pidiendo muchísimo en Facebook y en Instagram y es sobre la nueva colección de Marilyn Monroe que sacó MAC. Hoy 6 de octubre salió a la venta esta colección en México y bueno, Marilyn Monroe después de 50 años sigue siendo un ícono y por ello MAC anunció hace meses atrás que ibas a lanzar una colección en honor a ella. Desde entonces surgió toda una expectativa por esta colección. Yo hace mes y medio empecé a ver ya vlogs con descripción de los productos, de los tonos y me gustó muchísimo. Unas cosas me gustaron más que otras como siempre. Pero bueno, hace una semana creo que salió a la venta en Estados Unidos y ahí fue cuando me empezó como que la ansiedad porque veía videos y leía reseñas en donde decía que estaba agotada, que bueno, la página de MAC estaba agotado, que los reventadores estaban comprando y se estaban llevando todo, que había filas, que no encontrabas completas las cosas. Entonces empezó así como la taquicardia porque dije, no, se va a agotar en México. Que bueno, en México es un poquito diferente, pero ha causado muchísima, muchísima expectativa esta colección. Y bueno, pues esta colección en particular tiene historia conmigo y creo que por toda mi vida va a guardar un lugar en mis recuerdos. Y quienes sigan Facebook y en Twitter sabrán que el 4 de octubre, que fue la pre-venta, no pude ir. Así que pasé a apartar unas cosas que quería con mi adorado Vico. Saliendo me atropellaron, sí suena súper dramático, pero bueno, se pueden dar cuenta que estoy bien, estoy aquí. Estoy herida solo como de los brazos hacia abajo, las piernas fueron lo más lastimado. Tengo golpes, rasguños, un músculo destrozado, nada que sea grave, que vaya, que medicamentos, reposo, hielo y rehabilitación no me vayan a quitar. Entonces bueno, muchísimas gracias por cierto a todas las que me mandaron mensajes, a las que me escribieron, a las que se preocuparon cuando estuve en el hospital. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Un besote, no tengo yo de verdad con qué darles las gracias por esa preocupación. Y bueno, pues ya, contando todo el drama que pasó de la colección, pues llegó el 6 de octubre, hoy, y dije no la voy a tener porque no puedo ir a comprar, porque no puedo salir de mi casa, porque estoy en reposo absoluto. Y yo estaba súper triste, así que mi novio llegó a la mañana con esta bolsita llena de cosas de la colección de Marilyn Monroe y me la regaló simplemente porque estoy lastimada y para que no estuviera triste. Entonces bueno, es un amor de niño de verdad, porque, pues no sé, con todo y que no le gusta nada esto del maquillaje, como todos los hombres, se acordó y me quiso dar este detalle, así que yo les voy a mostrar las cositas que me regaló, que son bastantes, la verdad es que no es todo, pero son bastantes cosas más de las que yo misma me iba a comprar. Así que bueno, pues lo primero les voy a enseñar los empaques. Tengo la luz súper fuerte, así que seguramente los rubores no se van a ver muy bien. Entonces recuerden que en el blog les voy a dejar más detalles y si no les voy poniendo fotos por aquí, dependiendo de con qué edita este video aparecerá. Y bueno, lo primero son los empaques. Esto se los quiero contar porque como les digo, está agotada y ya saben que de repente cuando te entra la ansia por Ebay ya las están vendiendo y es un robo total. O sea, un labial lo están vendiendo en 50 dólares. O sea, 50 dólares. Y bueno, les quiero contar porque también va a haber falsificaciones. Entonces bueno, en la caja de los rubores es así, trae una foto de Marilyn Monroe volteando hacia la izquierda, si ustedes lo ven de enfrente. Dice Marilyn Monroe y MAC en rojo. Aquí viene una etiqueta del tono, el producto, la descripción, un código de barras, una vez que lo abres trae en la tapa unos labios rojos y la clásica etiqueta de Back to MAC. Por dentro ya no hay nada. Y bueno, en los rubores salieron dos rubores y les voy a mostrar este primero. Que igual trae la misma foto, la misma cosa. Esto está como, no es una etiqueta, sino como que está plastificado sobre la tapa. Este es el tono y es un rosa mate bastante sutil. Es bastante apagado. De hecho, a ver. Ay, creo que lo toma. Y bueno, es este color de aquí. Y no sé si soy yo, pero les prometo que incluso aquí yo lo puedo ver que tiene como un toque moradito, pero o sea, es súper sutil. Es mate. Este otro que es el más vendido hasta ahorita y es un melocotón en acabado satín. Ay, creo que se puede ver el tono. Tiene unos destellitos, pero son súper, súper sutiles. Recuerden que en el blog pueden ver mejor los tonos. Y es este de aquí. Ahí se puede ver que tiene como que destellitos, pero es precioso este color, de verdad. Y cada uno costó ya les voy a decir 380. Lo sé porque hice mi investigación cuando empecé a hacer mi lista de cosas. Lo siguiente es el polvo compacto que bueno, se pueden dar cuenta la foto es diferente. Aquí está el del blush, aquí está el del polvo. Este está como volteando sobre su hombro y trae las mismas características y todo. Este polvo costó 445 y bueno, viene así. Trae la imagen, la misma que la caja y se llama Forever Marlin. Tiene un espejo que les voy a cubrir. Y ahí se puede ver que de hecho la cámara creo que lo toma medio blanco, pero es un tono, es un polvo compacto súper claro, pero con un tono como melocotón creo que no lo logro tomar. Y bueno, esto es porque ya saben que Marlin tenía la piel súper clara y una característica del estilo de maquillaje de ella era que le pusieran tonos como para hacer este tono más claro. Y para el tipo de tono que tengo yo, que bueno, soy muchísimo más pronunciada que Marilyn Monroe y que tengo un subtono amarillo, pues queda parecido como iluminador. De hecho, hoy lo traigo, pero ya saben que esto de las luces me odian. Y aquí lo tengo puesto y se puede ver que es como blanquecino, pero tiene un subtono ahí melocotón. Está muy muy bien, está precioso. Es una de las cosas que más quería. Otras dos cosas que yo no tenía contemplado comprarme, pero bueno, él me compró fueron los glosses de esta colección y este es el empaque. Como se pueden dar cuenta, es otra foto. En esta está como sentada. Ahí se puede ver. Lo mismo, trae aquí los labios. Y bueno, salieron, bueno, salieron dos. Este primer tono que les voy a enseñar que es, no sé cómo se pronuncia. Ahí está. es un gloss que es como un color perlado. Aquí se puede ver mejor en esta parte del empaque con muchísimos destellos dorados. Ahí se puede ver. Es transparente. La verdad es que sí son un poco pegajosos. ¡Au! Mi pierna me está doliendo. Creo que está pasando el efecto en el analgésico. Y este otro tono que es este de aquí que es Little Rock. Y bueno, es igualito. Nada más que a ver, aquí les digo, se pueden dar cuenta o se pueden dar cuenta que es como un color rosadito como melocotón. Y lo mismo, trae, miren, ahí se puede ver que es muy pegajoso. Trae también un montón de destellos. es este de aquí. Y la verdad es que ya puestos se parecen bastante. Cada uno de estos costó 360 pesos. Bueno, los siguientes son los labiales y aquí está la cajita. Como se pueden dar cuenta es diferente al de los glosses. Este está como de frente tocándose el sombrero. y bueno, los labiales tienen esta cajita. Bueno, como que la cubierta de la cajita en la cajita normal y en la cajita trae igual los labios. Creo que es de este lado. Ahí está. Y bueno, en esta colección salieron cinco labiales. Yo solo tengo cuatro y el primero es este tono que es el satín. Claro, se caracterizan por ser rojos. El empaque es así, viene igualito al de la caja y la tapa dice Marilyn Monroe y es este tono que se ve como un rojizo súper abierto, muy muy bonito, pero una vez puesto tiene un tono rosadito. Es como un rosa mexicano con un toque de rojo. Está muy padre pero no es como que el rojo puro. El siguiente que es este tonito y yo y bueno, este es el acabado mate y es un rojo precioso, precioso. Este yo no lo tenía contemplado comprar y me llegó y se queda precioso, precioso porque es como como muy subido como si fuera un vino como un rojo quemado y es este tono de aquí que como se pueden dar cuenta tampoco es tan intenso como se ve en el empaque. O sea, tampoco es como que un rojo sangre pero está súper bonito y es un acabado mate así que está increíble. Este otro tono que bueno, este era uno de los que yo quería y que según yo en las fotos se veía rojo pero ahí se pueden dar cuenta que es anaranjado, o sea, tiene un toque rojizo pero es anaranjado y es este tono de aquí está precioso también está precioso pero me recuerda mucho uno que ya tengo que salió en la colección colección Hey Sailor y este último que es mi favorito 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 es el que traigo en los labios y según yo verdad porque esto es cuestión de percepción yo digo que este es el rojo Marilyn es un rojo abierto precioso súper encendido pero no como que tan chillón ni tirando a naranja ni el café es como rojo rojo es este de aquí y está precioso precioso ahí pueden darse cuenta como queda cada uno de estos labiales cuesta 285 y el que me falta es el que es como un tono nude que se llama Pure Zen y bueno ese tono salió en la colección que acaba de pasar que se llama Cream Shine que son nuevos tonos de ese acabado en MAC entonces según yo ese color está en lineal fijo por eso es que no lo tengo que bueno que no me lo compró porque según él se acordó que solo quería los rojos entonces vio trajo todos los que eran rojos este entonces bueno estas son las cosillas de la colección de Marilyn Monroe que me regalaron para consolarme por estar herida estoy muy 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 contenta estoy muy 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 contenta de verdad me ha encantado está precioso los acabados algunas cosas obviamente me gustan más que otras pero pues como todos regalados como un cariño especial a cada cosa entonces espero que les haya servido este video sobre todo para las que me lo pidieron de referencia para realizar compras en internet que van a hacer y que les haya sido entretenido cualquier duda comentario sugerencia me lo pueden dejar aquí abajito manitas arriba si te gustó el video te puedes suscribir en el botón de aquí arribita para que te lleguen mis videos muchísimas gracias por verme y recuerda que también me puedes seguir por twitter por instagram por facebook y en el blog habrá más detalles de este video un besote y nos vemos en un próximo video bye 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 Adiós.